Perdona si te estoy picando en este momento, pero mis crías necesitan alimento, por ellas mi vida yo arriesgaré. En la tele y en todos lados me dan con un caño, yo me hago la fuerte pero me hacen daño, a terapia voy a tener que volver. Y estoy muriendo, tengo ansiedad y ya no duermo, de un ojo trazo, ayer perdimos al abuelo. Vida, solo queremos compañía, que nos interesa tu vida, que juguemos al buraco. Basta de aplausos, repasadores y esos raquetazos, quedamos electrificados, queremos ser parte de tu corazón.